Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra Y ahí sí, sí, sí Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra Y ahí sí, 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 sí Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Solo el amor con su ciencia No vuelve tan inocente Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra Y ahí sí, 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 sí Corazón contento Porque el mojito en la piedra Y ahí sí, 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 sí Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra Y ahí sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual serafín Al cielo le puso arete Y mis años diecisiete Y ahí sí, los convirtió El querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra Y ahí sí, sí, sí Y ahí sí, 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 sí Se va enredando, enredando Como el mojito en la piedra Gracias.